bienvenidos a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo saber cuál es la versión de net framework de mi computadora no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo la plataforma net de microsoft es un componente de software que puede ser añadido al sistema operativo windows provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas para necesidades generales de la programación de aplicación y administra la ejecución de los programas escritos específicamente con la plataforma esta solución es el producto principal en la oferta de microsoft pretende ser utilizada por la mayoría de las aplicaciones creadas para la plataforma de windows net framework se incluye en windows server 2008 windows vista y windows 7 de igual manera la versión actual de dicho componente puede ser instalada en windows xp y en la familia del sistema operativo de windows server 2003 una versión reducida de net framework está disponible para la plataforma de windows móvil incluyendo teléfonos inteligentes es indispensable instalar net framework al momento de actualizar windows 10 a la versión 11 con el fin de evitar errores al momento de usar las herramientas del sistema existen varias maneras en las que puedes ver la versión de net framework instalado en windows 11 podemos observar la versión de un programa aplicación driver o herramienta muy fácil ya que el mismo nos brinda esta información de forma directa o indirecta en el caso de net framework podemos verificar la versión instalada de la siguiente manera esto lo podemos lograr con sólo usar el explorador de archivo y seguir una ruta con el propósito de llegar a la carpeta de net framework y podremos ver todas sus versiones para hacerlo sólo debe seguir los siguientes pasos desde nuestro ordenador nos dirigimos al explorador de archivo en nuestra barra de tareas hecho esto procedemos a entrar en el disco local luego abriremos la carpeta windows y buscaremos la carpeta de microsoft net notaremos una carpeta para 64 y 32 bits dependiendo de nuestro ordenador entraremos en cualquiera de las dos y de esta forma podremos observar qué versión de net framework está instalada esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego